¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir por primera vez paquete souvenir dentro de este maravilloso juego. ¿Cuál he escogido? ¿Cuál ha sido el premiado? El paquete de Dusto, chicos y chicas, porque esta caja se está revalorizando porque si te toca el acarabesco dorado se ha convertido en la roja más cara de las últimas colecciones. ¿Por qué motivo? Porque Dusto ya no se juega competitivamente. Entonces, cada vez la gente va abriendo más paquetes de Dusto y por lo tanto se va revalorizando su precio. Vamos a darle caña. Como sabéis, la probabilidad es muy baja. Si no me equivoco, una entre 4.000. Así que estamos jodidos, pero la ilusión es lo último que se pierde. Así que vamos al lío. Primera apertura de paquetes souvenir en Counter Strike 2. Por cierto, he comprado 47 cajas que si no me equivoco estaba... ¡Buah! Me he gastado bastante pasta. No recuerdo si estaba 4 o 5 pavos. Más de 5 o casi 6 pavos. Quiero recordar la de Dustos. Entonces, el problema, chavales, como sabéis, es el siguiente. Cuando un mapa deja de ser competitivo, ya en el siguiente Major no dropean ese paquete. Por lo tanto, la gente que quiera abrir el paquete de Dustos, por ejemplo, tiene que poner pasta. Es lo que pasó con el de Cobblestone. Es un paquete de souvenir que, en teoría, no va a volver. Así que, por lo tanto, la gente que tenga la Dragon Lore de souvenir... ¡Me ha tocado una morada! ¿Factor, idiota? No me esperaba esto. O sea, cuidado, eh. Cuidado, eh. Que me ha tocado algo. 23 euros. No está mal. Hostias, que pase esto es muy raro, eh. O sea, una morada ya es complicado de cojones. Bueno, de momento empezamos bien, chicos y chicas. Contento con que me haya tocado algo, ¿no? Que no nos vayamos con 47 grises. Vale, y aquí viene, chicos y chicas, una pregunta que quería hacer. O sea, es la siguiente. La Dragon Lore ha sido el arma más exclusiva del juego. Yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Si te tocaba la Dragon Lore, ya sea en drop o en paquete souvenir, era una locura. Y es un arma emblemática. Mi pregunta es, ¿pondríais un arma emblemática en los paquetes souvenir? ¿Pondríais, por poneros un ejemplo, una M4A4 Hole souvenir? Decídmelo en los comentarios, a ver qué opináis al respecto. Porque sí, es cierto, chicos y chicas, que en los paquetes souvenir que hay actualmente, ¿no? Si te toca una K, es muchísimo dinero. ¿Qué? ¡En minimal no! ¡Qué espade! ¡Pero cómo tengo tan mala suerte! ¡Es el raro de cojones que te salga! ¡90 pavos! Hay que ser un desc... Voy a ver cuánto cuesta Factory New. Voy a verlo ahora mismo. Eh... UMP, FADE... Bueno... 100 euros. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Pero que me ha tocado una rosa de Navi y Big. Y una morada de Navi y Big también. Yo estoy alucinando. Yo ahora mismo, chavales. O sea, creo que es. Y no va en broma. Mi mejor apertura souvenir... Bueno, esta puede ser mi top 3. ¡A imaginaros cuántas he hecho! ¡Imaginaros cuántas he hecho! Este es mi top 3. La primera, Dragon Lore. La segunda, me parece que me tocó una Knight. Me ha llegado a tocar una Chalice. Que también es del paquete souvenir. De Coverson. Top 3, top 4. Que te toque una morada y una rosa es... ¡Jodida de cojones! No, lo siguiente. Yo estoy alucinando. O sea... Bueno, de momento 90 y 30 dólares. Vamos bien, ¿no? Vamos progresando, chicos y chicas. ¡Ojito que se puede venir! ¡Ojito! Bueno, al tema que iba, chicos. Al tema del vídeo. No molaría ni nada que hubiera un arma que de verdad te supuso... O sea, que fuese un gran cambio, ¿no? En tu vida. Porque yo pienso que una Dragon Lore souvenir... Ya puedes estar forrado que si te toca una Dragon Lore souvenir igualmente es un gran cambio. Pero ahora te puede tocar el AWP de Selidra, te puede tocar el AK. No deja de ser arma de miles o a lo mejor alguna puede superar la barrera de los 10.000. Pero no es el salto tan... No es como el Holy Grail, ¿no? No es el Santísimo Grial. Así que a mí me molaría personalmente que para el próximo Major... Para el primer Major de Counter Strike 2 hubiese un arma así. En mi cabeza, el único arma que puede ser así sería la M4A4 Hole. A ver, hay armas también emblemáticas, ¿no? Como la Fire Serpent, pero no es la más bonita. No es la que diga yo que es la mejor. Otra. No se me ocurre, tío. Es que yo diría que tiene que ser sí o sí la M4A4 ha huyido. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna en especial. Decirme en los comentarios o... O sea, me acaba de ocurrir. Atención a la ida de hoy, ya pido disculpas. Imaginaros, chicos y chicas, si ponen un cuchillo que solo se pueda obtener en los paquetes de souvenir. Que solo te pueda tocar y que sea... Que es un cuchillo dorado, vete tú a saber. Eso sería una barbaridad. He hecho bastante de menos la época en la cual Valve dropeaba paquetes de souvenir por ver los partidos. Ahora es como que te obligan a pagar para las monedas, a hacer eso. Y yo pienso que al fin y al cabo, este es un juego que la comunidad ha hecho que sea tan viral, ¿no? Que la comunidad, que gente que no tiene la economía necesaria para poder hacer... Lo que te exige el juego, ¿no? Que es ahora pagar ese pase de batalla para hacer el pick-em. Pues darles un regalo y es lo que os digo. Puede ser un gran cambio en la vida de muchos jugadores. Y ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan porque yo creo que desde el punto de vista de la comunidad, a lo mejor ahora está el Major bastante más descafeinado. Antes molaba más. De hecho, antes, por ejemplo, también estaba el pick-em de jugadores, que a mí me puto flipaba. No sé por qué lo quitaron. No sé si lo quitaron porque a lo mejor eso aumentaba el hate, ¿no? A lo mejor picabas unos jugadores que no cumplían y la gente se dedicaba a hacer oleadas de hate por redes sociales. Que eso, telita. Pero, tío, joder. Molaría un montón, tío. Molaría un montón. Que Valve le diera una vuelta al tema de los Major y dieran con la clave de hacer algo que de verdad merece la pena. ¡Guau! Pues era lo que quería comentaros. Era la idea de vídeo que tenía. Yo, como sabéis, yo abro paquetes de souvenirs esperando que ojalá algún día podamos repetir lo mismo que la Dragon Lore de Souvenir. Está muy complicado, pero hoy me voy con muy buen sabor de boca. Espero de corazón que a vosotros os haya molado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Porque, lo dicho, ¿aperturas así? Es que no recuerdo, ¿eh? O sea, estaba ahí echando un poquito de memoria y no recuerdo en absoluto. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!